El Albacete Balompié lo tiene todo atado para el próximo encuentro contra la Cultural Leonesa. Un equipo, según el míster, que juega con desparpajo. El partido se disputa fuera de casa el lunes 23 de octubre. Es un equipo que maneja muy bien, que propone mucho con balón. Entonces, yo creo que juegan con un gran desparpajo, que es un poco lo que uno busca, de que el jugador, entre comillas, dentro de la competitividad que hay, pues ponga lo que uno cree que debe de proponer, pero sin darle con naturalidad. José, Naridane y Jeremy Vela están ya entrenando con el grupo, pero se perderán el partido contra la Cultural Leonesa. Pelayo, sin embargo, continúa de baja. Tenemos un grupo numeroso, muy ilusionado, están trabajando todos fenomenal, pero estas incorporaciones aún van a requerir un proceso también para estar al nivel del grupo. El míster confía en todos los jugadores de la plantilla y su objetivo es hacer un equipo de base fuerte y dinámico. Bueno, es lo que queremos ya, una vez que ha pasado la vorágine esta de los tres partidos, lógicamente debemos de ir, bueno, haciendo un, digamos, un equipo base y a partir de ahí, pues habrá gente que salga, gente que entre, pero bueno, tiene que tener una, lógicamente, tiene que haber un conjunto y un equipo y a partir de ahí, pues todo el mundo tiene que seguir trabajando porque, insisto, la aportación, en mayor o en menor medida, la aportación de todo el grupo es importante. La cultura leonesa le saca tres puntos de ventaja al Albacete-Balompié, pero este lunes podría cambiar la tabla de clasificación.